Ya está sucediendo. Sin duda, vivir es un milagro. Este libro viene, precisamente, a recordarnos. En estos tiempos, la poesía emerge como emergen las flores en el asfalto, con esa fuerza, con esa valentía, con ese coraje y esa rebeldía necesarias para avanzar. Una noche de madrugada me escribió, me escribió este poema, Más allá de mí y de ti. Dijo el alma en un susurro, sé que la noche es profunda, la madrugada en blanco y negro envuelve toda visión. Mira hacia adentro. No hay otro lugar en este momento. No creas nada de lo que tus ojos físicos vean. Todo es una ilusión para que caigas en la trampa del miedo y de la tristeza. Mira con los ojos del corazón. No cedas al sueño de pesadilla de este extraño tiempo, por favor. Sé que estás cansada, pero mantén el alma despierta. Mantente en contacto con la naturaleza. Riga tus plantas. Contempla las estrellas. Abrázate a ti misma. Escucha los pájaros. Siente el latido de la tierra. Mantente firme y enraizada como el árbol en el asfalto. Porque pronto amanecerá. Y en tus ojos brillará el rocío de la nueva mañana. Ninguna noche es eterna cuando el sol amanece desde dentro. Poesía o medicina me preguntaban el otro día ¿Qué es si no medicina la poesía? ¿Qué puede ser si no es medicina el arte, la expresión artística, la expresión de la palabra en su máxima pureza? Yo no vine aquí a hablar de lo que todos hablan. Vine a ser la voz de lo que nace de los adentros. De los que no la tienen. De lo que no tiene aún palabras. Porque no existe en el diccionario. Vine a ser la antítesis de lo correcto. El derrumbe de lo superficial. El trueno que se estremece en el letargo. A incendiarme de amor. A romperme y a reconstruirme. A reinventarme a cada rato. Vine a indefinirme. A no saber quién soy. Y sentir alivio por ello. Y desde ahí vuelo. Confiando en mi raíz. Que se fortalece más y más. A cada tormenta. Vine. A ser el tiempo que se observa a sí mismo. Aguja tras aguja. Mientras resbala entre los dedos. Segundos y eternidades. Vertiginosamente. Vine. Con los desiertos. Con las flores entre los párpados. Con el bolsillo lleno de triunfos y fracasos. Y el universo entre los brazos. Vine. A ser brisa y huracán. La herida y la cicatriz. La lágrima y la medicina. La contradicción de la definición. La impervo del instante elevado al infinito. Vine. A no caber ningún estereotipo. Que no sea ser lo que me dé la gana ser. Vine. A ser el grito. Y a ser el silencio. A veces soleá. Y a veces bulería. A ratos prosa. Pero siempre. Poesía. Con todas mis contradicciones. Con mis lunas y mis estaciones. Vine con el alma abierta en un mundo lleno de espinas. Que nunca llegan solas. O al menos eso dicen las rosas. Vine. A tropezar. A caer las veces que hagan falta. Porque me sacudo el polvo. Y me levanto mil veces más. Vine. A ser humana. Tan profundamente humana. Que a veces me culpo por ello. Y otras vivo enamorada de serlo. Aplausos. 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 Aplausos.